Bueno, 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 hasta luego con Mike, gracias, se pone buenísimo, entonces vamos a continuar haciendo misióncitas aquí, como para no levantar sospechitas, entonces vamos hacia aquí, cerramos, quitamos la electricidad y a ver, a ver si encontramos una presa, vamos para la derecha, mejor, vamos a ver que venga alguien para acá, Esparta, vale, Esparta, estás conmigo, está mi compañero Mike, ok, ok, vale, entonces, nada, pues mi compañero está acá, bueno, se va para Especímenes, yo voy a hacer como que estuviera haciendo la misión de los cables, vale, aquí, normal, rojo, azul, amarillo, vamos para el otro, aquí para no levantar sospecha, vamos a hacer aquí, vale, Esparta, Esparta me está viendo, Ok, vamos a hacer la otra de cables, como para no levantar sospechita, aquí cablecitos, y me regreso, ok, ok, vamos a ver si cerramos una puerta, la cerramos, a ver, vamos, uy, quiero matar a Esparta, ¿será que estará por ahí? Vamos a buscarla, buscar a Esparta, Esparta, ¿dónde estás? ¿dónde estás Esparta? Ahí va, ahí va, ahí va, uy, no, está mucha gente, está Zenith, está Ela, está Poppy, Ruth y Lina, bueno, vamos a la izquierda, voy con Tomatito, Ok, hago aquí como estuviera haciendo la misión de Picheros, veo que saboteo, cerramos la puerta, dale, vamos a hacer, pa, 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 espero, ahí es mi bebé, ok, tienes que estar aquí, pupifruti y tomate, ok, vamos para abajito, hacemos las puertas, como normal, que nos vean así, que no hagan a sospechar de nosotros, ok, paso por la cámara, están las cámaras, vale, entonces, le quito la luz, Vamos a ir para acá, Trollino está ahí, con Invitor, vamos a ver, pasemos aquí, funcionando la tarjeta, quitamos las puertas, ok, pues vámonos, regresamos, regresamos, uy, Trollino está solo, ay no, está Invitor, uy, las cámaras se han prendido, vámonos, ahora aquí no hay nadie, a ver que salteamos, cerramos estas puertas, y esto ahí es, vale, entonces, vamos a ver, Eh, pues Trollis, como que se acaba de ir, con Invitor, agua aquí, como se va haciendo, uy, Trollino está ahí, como se va haciendo el agua, normal, me ven, ahí, tal cual, me va a regresar, guay, creo que Trollino va a ser mi primera presa, eh, uy, Trollis está ahí, la cámara no está, quito, vamos a aprovechar, quita la luz, y pa, adiós, corre, 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 uy, vale, vale, Bro, está haciendo el jodido, ¿qué pasó? ¿a quién para terminarlo? Bro, he estado tres horas haciéndote el gestito, Mike, ¿qué, qué, 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 qué estaba, qué, qué, qué contraste, Capri? Acabo de encontrar el cuerpo de Trollino muerto al, a la entrada de electricidad. Entrar, ya, no, yo estaba totalmente en el otro lado, vi a Mike, por ahí, y creo que al tal, y Víctor, sí, yo estaba ahí, estábamos todos en el otro lado, sí, claro, real. ¿Quién, quién no estaba en el otro lado? Yo, yo estaba en cámara, hasta hace un segundo, y, Tomate, yo acabo de entrar a descontaminación, he visto, Tomate, a Cénix, ¿quién más? Yo confirmo que no estaba, yo estaba por fuera, eh, no lo digo, café, a ver, Pupi dice que acaba de entrar a descontaminación, porque somos de la derecha. De arriba, de arriba a la derecha, yo estaba en cámara, salí de cámara, prendí a Cénix, ¿por qué no? ¿Alguien vio a otro, a Pupi? Y si entró conmigo, no, 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 no No, 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 no Cerraron la puerta, a Zenix entró conmigo Y con las luces prendidas se metió Y se quedó adentro de electricidad Mientras con Pupi nos íbamos para la derecha A Zenix, defiéndete ¿Verdad? Me he quedado ahí ¿En serio? Por si apagaban, entrar en la electricidad y trolear Ya Lo que recuerdo Entre Víctor y a Zenix Yo quiero decir que sí que es verdad Que he estado todo el rato con un trolino Pero yo la última vez que lo vi Fui cuando estaba haciendo la tarea del laberinto Yo abajo, la de la antena Y yo me fui hacia la derecha Si te vas a defender no hagas cosas incriminatorias No, es verdad, yo los vi juntos Yo voto por Mike Yo creo que todavía podemos esquipear Yo creo que voy a esquipear Yo esquipeé Yo devuelvo el voto a Zenix A estos dos Aquí ha votado todo el Cristo Esparta, tomate, tomate a Víctor ¿Cómo con Esparta que vota a Tomate? Son agafas personales, vale Sí, sí, no es pequeñito Pues nada No, no, no No tienen sospecha contra mí, vale Entonces vamos a hacer aquí Cerramos Normal a Zenix Estás ahí Estás sospechando un poquitico de ti A Zenix Y Víctor, vale Entonces vamos a Ser normal Vamos a hacer Prende la luz Está Lina y Ayela Ok Nos regresamos Hacemos como una personita normal Ok Entonces vamos a ver Hacemos aquí El árbol Normal Como Cuando levanta sospechas Aquí está Haciendo los colorcitos Del árbol Me voy mejor Entonces vamos a ver Hacemos aquí Que saboteamos Es que no está recargadas Especiales Uy, he encontrado a alguien What the fuck ¿Por qué querías pasar de largo, Víctor? Eh, quería enseñar Quería ver si había alguien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, yo confío en Víctor Yo confío en Víctor Esparta y yo un cuerpo En Alamedica En Alamedica En Alamedica Estaba buscando para ver Si hacéis el escáner Yo tengo escáner Estaba yendo hacia el escáner Yo también Si, pero ¿Por dónde? Yo te estaba buscando Estaban en la parte del Del nódulo que está afuera Justo de Con su arriba de la temperatura Los dos Si, por ahí hemos pasado Ah, por telescopio ¿Acenix, dónde estabas tú? No me acuerdo ¿Cómo que no se acuerda? A ver Y Acenix, una pregunta En el anterior Cuando estabas en electricidad Para trolear ¿Para dónde te fuiste después? Eh Me quedé ahí No se acuerda Ah, y no viste Y no viste a Trollino No, que yo no vi Que yo no Podría ser Yo creo que le pudo, eh Uy, como así No, él no es Vale, vale, vale Está bien, está bien Que lo está troleando A ver Uy, no era No era, eh Uy, no, están sospechando De mi compañero Bueno, por lo menos Estamos a salvo, eh Así que vamos a ver Pues, nada Ayudar a mi compañero Para que quiten las sospechas De él Eh, que hacemos aquí Como si estuviéramos quitando Esto Vamos a arreglarlo Hola Lina Ok, lo arreglaste Vale Eh, pues nada No sé qué hacer Pues voy a hacer misiones Así a lo loco Eh, cerramos las puertas Quitamos ahí Vale Vale, no me ha cargado el chill Así que podemos Tenemos unos dos segundos Voy a buscar Presa Aquí Uy, no, está en Víctor Esparta ¡Ay, Mike! Están todos aquí No, yo modo Para Pesímenes Ahora, como si No vamos a ir Para Pesímenes Para que quitemos sospechitas Vale Quinto El protector Ok, tomate Tomate me está siguiendo, eh No serás tú Que quieras morir, eh Yo tengo bien guardado Mi cuchillo Uy, la que del mundo La duda No sé No sé Pero creo que van a sospechar Mucho de mi mejor Atuemos normal No, vámonos Para otra vez Para Pesímenes A ver Para De pronto Guardar el cuerpecillo, eh Aunque creo Creo que me va a ganar La confianza El mejor, ¿no? Para que no sospeche de mí Y diga Estaba con Con Capley Vamos a hacer aquí Misióncitas Papá Mírame, tomate Estoy haciendo desde los numeritos Uno, dos, tres Cuatro Vale, vale Tomate Te espero, ¿vale? Eh, somos amigos, eh No Los dos somos Inocentes Diga, es parte Invito Ok Tenemos Otras dos personas Para que nos cubran A ver Cerramos esto Cerramos las puertas Ok, ok Está un poquitico complicado, eh Vale Vamos, tomate Vamos, tomate Abrí la puerta Uno, dos, tres Cuatro Ahí estamos Ok Eh, nada Pues ya la arreglaron Reactor A ver si me encuentro Algo por aquí Ella y mi compañero Ok, ok Acá no habrá nada Vamos a ver Como si estuviéramos investigando No hay nada Nos devolvemos Corre, 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 corre A ver Eh, vamos a quitar la puerta Y esta puerta Vale Uy, acá son mis compañeros Que me vieron Ah, ok Eh, a ver Uy, quiero quitar la luz Quiero quitar la luz Vale La quito, ya la quito Que ya está Vale, vale A ver, que me encuentro por aquí Uy, tomate Adiós Ok, vámonos, vámonos Corre, corre, corre Ay, que necesito me ver Pero hay que la luz Están quitadas Uy, le he volcado Bro Victor, bro ¿Quién teníamos fuera? Ha muerto Lina Y ha muerto Tomate Escaplay era Escaplay Al carrer Oye, dime, dime No, 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 no A ver, a ver A ver Yo andaba en oficina Estaba viendo los pulsos Escaplay, escaplay Pero estaba viendo los pulsos Íbamos Íbamos A ver, espanta ¿Dónde estaba? A ver Estábamos en la zona de comunicaciones Íbamos cuatro Íbamos Tomate Victor Eh, Capley Y yo No, sí, sí Claro, claro Nos metimos Victor y yo Para comunicaciones Y se quedaron fuera Tomate y Capley Y al salir Estaba el cuerpo de Tomate Déjame hablar Bueno, sí Yo me acuerdo Que usé Que estábamos juntos ¿Vale? Después yo me fui Para oficina De los pulsos Y ahí vi Que salió De Ad Tomate No, no Que lo vi A ver Quedan dos impostores Tenemos que echar A alguien bien Que son Victor y Esparta O si no Uno de los dos es Te convenzo De que es De Ad De que es uno de ellos ¿Por qué? Porque yo estaba En pulsos Y justamente Salió De Ad Y yo fui a buscar el cuerpo Te lo juro ¿Y por qué no te mataron a ti? ¿Por qué no te mataron a ti? ¿Por qué reportaron? No sé Yo me fui Yo me separé de ellos Yo estaba haciendo una misión De armería Dos días Todos nos metimos A hacer una misión Y uno de ellos murió O sea A ver si está claro Esparta Yo hemos hecho el escáner Ah, también Sí, pero yo Esparta seguro Porque cuando yo he hecho la misión Me ponía esperando a Esparta Sí Contigo no lo he podido comprobar Con Capley Estábamos Tomate Esparta Y yo Y luego ha venido Capley De los pulsos Esparta Bro, te imaginas Escúchame Escúchame Si yo fuera No creen que yo lo hubiera matado También en especímenes Si fuera yo Porque yo estaba con el solo ahí No, antes de que ustedes llegaran Yo estaba con el solo Se acabas de tomar a tomate Tomar a tomate Tomar a tomate Espera Capley Capley Dices que en pulsos Has visto a tomate Pero es que también ha muerto Lina Dime que no sería épico Que Capley de verdad Estuviese en pulsos Si fuese Mike y Ella Que se habían llegado Se la han cargado Y se han pirado Sería épico Uy Sí, te imaginas No, la verdad Yo no lo maté No, es que yo no la maté En serio Yo me fui para el macien Yo me fui para el macien Yo no soy No, me descubrieron Vale, lo que tiene que hacer Mike Es quitarla No, matar a Esparta O a Invito Como ellos andan siempre juntos Que vean donde haya Cuando estén como medio Se parado en matarlo Y irse con Ela Porque así Tal vez Pulpen a Esparta Y tal O a Invito Al que mate Y la que gane Porque pues Claro, ellos andan juntos Y ya está Voy a matar a Esparta Es Víctor Víctor Que Víctor no puede ser Si se ha escaneado Pero es que ¿Dónde estaba? Porque he visto a Víctor salir de pulsos ¿Has visto a Víctor salir de pulsos? Por las cámaras A ver, estaba Tú te has ido para la izquierda ¿No? Yo me he ido a cámaras Venga Mike Buena suerte Crack ¿Qué? No, porque Mike ha apagado A ver, si Ela estaba en cámaras Y yo me he escaneado con Esparta Y no hemos sido nosotros Hemos echado a Kplay Y yo no soy No, no, no Pero tú estabas todo Espera Mike ha apagado dos Mike ha apagado dos veces Lo del El saturador ese La cosa esa Lo del pa, pa, pa Yo Yo, y te he visto a ti salir de pulsos A ver, yo tenía dudas De si había sido tú o ella Pero es que ahora me estás culpando a mí Pero a ver ¿Dónde estaba Mike el cuerpo? El cuerpo estaba Bajando en medio Bajando en medio ¿De dónde? De, no En medio, en medio del mapa En medio del mapa Es que puede ser tú Pero es que es muy raro ¿Por qué Víctor te separaste de Esparta? Si siempre ibas con él Porque dije Si matan Si es que se han separado Estaba viendo en pulsos A ver si moría alguien Para darle al botón ¿Y no has visto que ha muerto Esparta? Yo he votado por ti Víctor No, es que creo que se la Pero como Yo voy a votar por Víctor Como hay triple empate Y no tiene sentido Prefío votar por ti ¡Eh! ¡Ganamos! ¡No entiendo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Equipardo! ¡Por qué te me separas! ¡Yo! ¡Equipardo! ¡Equipardo! ¡Gigi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!